Si, mi mano de ti, mi Dios, si me prepara Nunca me perdonaré, lo que me hice es tu vida Nunca me perdonaré, lo que me hice es tu vida Nunca me perdonaré, lo que me hice es tu vida Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Uy, pero muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Es una gran mano, reciban una muy, pero muy cordial bienvenida de parte de estos servidores de ya de Zacatecas, que son los Renderos. Ay, caray, qué bonito vemos nuevamente, nuevamente aquí en Reading. Hace un rato que hemos estado por acá, de repente está medio lluvioso, así, pero bueno, mira, a Dios que nos concede el favor de estar nuevamente con todos ustedes. Y qué bonito ver este lugar aquí, amarotado, de verdad que es muy precioso para nosotros, se los valoramos mucho. Y bueno, quizá algunos vengan de fuera de aquí, manejaron, tuvieron que agarrar hotel, cualquier tipo de cosas, y también eso, se los tenemos muy, pero muy en cuenta. De verdad, gracias, pero sobre todo por esa bienvenida tan efusiva y tan llena de energía, ¿eh? Gracias, se ve mucha, se ve mucha alegría, mucho entusiasmo. Gracias, se ve mucha alegría, mucho entusiasmo.